Se jugó una nueva fecha de la Liga Juvenil de Vole y tanto Géminis de Comas como la Universidad San Martín ganaron y con ello se consolidaron en el primer lugar de sus respectivos grupos. Las chicas de Comas derrotaron por 3 a 0 al Deportivo Hamza y sumaron su segunda victoria en el Grupo A. Nicole Linares fue la mejor del elenco dirigido por Sara Joya, que ahora comparte el primer lugar con Alianza Lima, que descansó en esta jornada y con Sporting Cristal. Precisamente, Cristal abrió la fecha con una contundente victoria sobre Sport Performance Volleyball. Las rimenses también tienen 6 unidades, aunque todavía no han cumplido con su fecha de descanso, cosa que ya hicieron Géminis y Alianza. Mientras que en el Grupo B, la pelea por los dos primeros lugares es intensa entre la San Martín, Tupac Amaru y la Vallejo. Las de Santanita vencieron 3 a 1 al Chírculo Esportivo Italiano con ganar la actuación de Leslie Bam Bam Leiva. En tanto que Tupac Amaru dio cuenta de regatas Lima por 3 a 0 y la Vallejo superó 3 a 1 al Deportivo Alianza. Con estos resultados, Géminis, Alianza y Cristal comparten el primer lugar del Grupo A, con 6 unidades cada uno. Mientras que la San Martín es líder del Grupo B, con 9 puntos, seguido de Tupac con 8 y Vallejo con 7. Recordemos que los dos primeros de cada serie clasificarán a la ronda semifinal de la Liga Juvenil de Volley. Y usted lo vive en exclusivo por CMD.